Segundo día, segundo día y medio, en realidad, de este testeo que se está realizando en la peatonal, ¿cómo ha sido el resultado, cómo es el balance que se va realizando? Y el balance que se está realizando en este segundo día es muy positivo por la afluencia y la concurrencia masiva que ha tenido el pueblo sanjuanino. Realmente es una satisfacción para nosotros poder contar con esta comunidad que tiene ganas de cuidarse y de que la cuidemos a través del testeo rápido, gratuito. Esto demuestra justamente que la gente necesita y quiere saber justamente si es positiva o no, si estuvo en algún momento en contacto con alguien que dio positivo. Sí, sí, la gente quiere saber su resultado. Es más, nosotros teníamos un poco de temor por el tema de la exposición social y por esto del resultado positivo. Pero la verdad que lo han sabido sobrellevar los pocos positivos que han habido hoy en la mañana. Hemos abierto el protocolo correspondiente a la situación, se les realizó el hisopado correspondiente y se derivó a su domicilio a través de la Secretaría de Deportes que amablemente nos prestan su movilidad para trasladar a estas personas. ¿Y en cuántas personas dieron positivo hoy? Y hasta el momento cuatro en esta mañana. Cuatro esta mañana más los cuatro de ayer. Exacto, un total de 600 casi hisopadas. Ahora se espera el resultado de los hisopados. Ahora las personas positivas deben esperar en su domicilio realizando la cuarentena correspondiente, el resultado del PSOE. Bien, exactamente. ¿Existe la posibilidad por la gran cantidad de gente que se ha manifestado en estos dos días de que se extienda en lugar del sábado, que se extienda una semana más? Y yo diría que sí, todo sería cuestión de podernos organizar porque la semana que viene, lunes, martes y miércoles, ya tenemos comprometido el operativo de testeo rápido y gratuito en la feria, la feria de la capital. El abasto del mercado de abajo. Sí, sí, exactamente. Así que bueno, yo creería que sí, que sería factible en el resto de los días de la semana poder volver nuevamente para realizar esto que ha dado muy buenos resultados y buenos frutos. Exactamente. Y colocarlo en otro lugar también, ¿está la intención donde también sea un lugar de concentración masiva, por ejemplo, parque o algún centro cívico? Sí, 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 cabe la posibilidad, sí, sí. Sería muy bueno para nosotros también esos lugares. Claro, también es bueno que la gente vea cómo se hacen estos testeos, que la gente conozca que la provincia está haciendo los testeos. Exacto, que pierdan el miedo porque es un pinchacito pequeño en el dedo, con una gotita de sangre en 10 minutos obtienen su resultado. Exactamente. ¿Existe la posibilidad, en algún momento se han dado estos positivos en los test rápidos, que bueno, después terminan siendo negativos en el sisopado? ¿Por qué se da esta situación? Y porque la verdad que la carga viral que está presentando positiva en ese momento está referida a otra patología que no tiene nada que ver con justamente el coronavirus. Por eso la gente tiene que ser consciente, cuidarse, y no todos los signos y síntomas que presentan están relacionados con un positivo. Muchas gracias, Monica. ¡Gracias! 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 Gracias.